El detalle de los caballeros Bien, normalmente las películas como han visto, soy un caballero medieval, ¿y cómo soy? Pues soy embotado en cuero, pues no, porque el cuero no es un material muy bueno. Entonces me gustaría prestarles referencia sobre cómo era la heráldica realmente de los caballeros. Cuando ustedes ven a un caballero de las películas, ¿a que lo han visto con un escudo chiquitito? Pues va a ser que no. Ese escudo se lo inventaron en la película de fin y automáticamente lo han cogido todos. ¿Por qué? Porque es cómodo. Le pongo aquí un escudo chiquitito y ya está. ¿Cómo irían los caballeros realmente? Pues los caballeros irían de una forma totalmente espectacular. Las miniaturas de Alcañiz nos muestran unos caballeros llenos de coloridos. Para que se hagan una idea, Luis. Este caballero que ven con esta sobrevesta, podemos decir que trabaja para el Rey de Aragón porque lleva sus colores. La señera, que ven ahí colgada, pertenece al Rey de Aragón. Y cuando se veían este símbolo significaba que estaba bajo protección real. Por eso en el Ayuntamiento de Valencia tienen una señera colgada. Otro detalle que no se suele ver en las películas. El casco se pintaba de los colores de su señor para que se supiera de quién era. Es decir, y el caballo, la gualdrapa, también iría pintada. Aquí, por ejemplo, hemos hecho un caballero de Don Manuel. Como pueden ver, es igual que su pendón. Así es como iba. Esto se llama una sobrevesta hackeada. Ahí se veían los colores y como son los símbolos, el león rampante y el agliger ferrum, que es la espada alada, aunque nosotros aquí lo llamamos la mano alada, por cierta escuadra especial, pero realmente el agliger ferrum significa espada alada. Y como pueden ver, el casco también está pintado con los colores de su señor. Gracias, Lucia. Aquí vemos dos infantes acercados. Estos son dos infantes corrientes y morientes. Este individuo lleva los colores de la casa de su señor. Como simplemente trabaja para la casa de su señor, solo lleva los colores. Y lleva una de las armas que más se utilizaban. Una maza. Ya que una cota de maia impide que te corten, pero como te peguen con esto, te rompen un hueso. Y aquí podríamos ver, esto es lo que es un infante ligero. Lleva un gambesón, que es una especie de abiga colchado, para que los golpes no le hagan daño. Un casco. El casco siempre se lleva, por razones obvias, igual que en la moto. Es de un pequeño barrinche. Y ahora acercaros los dos calatragos. Luego, Virginia. Luego te va a tocar, ¿eh? Bueno, esto es para que vean una de las anécdotas importantes de... Si yo les digo la orden de Calatrava, la cruz es roja. Pues no. La orden de Calatrava cambia su cruz, me parece que en el 1500 aproximadamente. ¿Qué significa esto? Que realmente la cruz de Calatrava siempre fue negra. Y ven aquí ustedes la diferencia. Este sería, las órdenes militares, pero la de Santiago se podían casar, ya era un poco cachondeo. Las órdenes militares, como pueden ver, tenía, digamos, dos vertientes. Estaban ocho horas durmiendo, ocho horas trabajando y ocho horas rezando. Y aquí podemos ver las dos vertientes. Por una parte tenemos el currito, el hombre que redacta los documentos. Este hombre no está preparado para subir una colina arriba corriendo con la cota de malla. Pero sí para llevar el tema administrativo. Y aquí tenemos el hoy. Este hombre ya está preparado para la guerra. Y la única diferencia que tiene con aquel precisamente es que sus gambes son pesados, un buen casco y en alboza. Muy bien, gracias. Y ahora ya continuación. Evidentemente, como hombre me pueden preguntar sobre espadas, sobre técnicas de combate, sobre cómo se luchaba. Pero a quien hay que preguntarle sobre realmente la moda, como Dios manda esa Virginia, aparte hace ropa medieval, que se ha especializado precisamente en lo que es la ropa histórica. ¿Chillas bien? Bueno, un poco. No hablen y ya está. Entonces, Virginia lo que nos va a explicar ahora un poco es la moda que llevamos, el tema civil, ¿no? Como pueden ver, no voy solo con una camiseta, llevo toda una equipación completa. Así que ahora le dejo a Virginia que vaya seleccionando gente y ella misma lo explica. Vale, pues empezamos contigo a analizar su ropaje. A ver, aquí por lo que podemos ver es que, bueno, esto no es una camiseta, realmente es una salla que consta pues como una túnica. Espera, espera, espera. Mejor. Vale, ahora sí que me coge más vergüenza. Bueno, ¿ahora se me oye mejor? Sí, sí, sí. Vale, pues la prenda, una de las prendas principales que constaría la indumentaria masculina sería la salla o la túnica, que es esta parte de aquí, ¿vale? Llegaría casi más o menos hasta el suelo. No llegaría hasta el suelo porque eso es del periodo del siglo XII, las túnicas talares. En este siglo, que es el 1266, que es el siglo XIII, la salla masculina se acorta un poquito hacia la panturilla. Eso es como primera prenda. Después sobre esta prenda se pondría el peyote, que es esto, ¿vale? Es como un sobrevestido que carece de manga, ¿vale? Y una abertura aquí en el cuello por la que pasaba la cabeza y ya está, no tenía ninguna otra abertura más. Igual que la salla. La salla también podía tener una abertura aquí, que está encordada. No sé si la veis todos, ¿vale? Que eso servía para ajustar la salla al cuerpo. En un primer momento, en el siglo XII, eran prendas bastante holgadas. Pero conforme se va avanzando en los siglos, hacia el siglo XIII, pues, claro, tendían a buscar la silueta de la figura de cada uno. Entonces, se ajustaban con estos encordados. Sí, es que me hace un poco gordos. Bueno, y después, una prenda característica de abrigo sería ya la capa, que todos conocemos, pues, como son las capas. ¿Vale? Tienen un corte circular. ¿Vale? Esta capa, pues, tranquilamente puede tener tres metros de tela. Y ya está. Y de corte circular. Una cosa, y un detalle muy importante también de las capas del siglo XIII en España, es que carecen de capucha. ¿Vale? Igual que vemos en las películas, que una capa lleva capucha y está súper guay y todo. Este tipo de capa carecía de capucha. Y se encordaba. Podían llevar algún tipo de broche, pero se encordaban, así, haciendo unos agujeros y pasando una cuerda de cuero o una cuerda de cordón. Bueno, aparte, la gente que era caminante o que estaba en zonas rurales, las capas podían tener capucha, pero tenían la función de proteger del agua. Cuando llovía, la utilizaban para eso, y además estaban hechas de un material que podía ser como piel o palo. Y entonces, lo que hacía era que resbalaba el agua, ¿vale? A ver. Sí, mira, también aquí tengo... Esto sería en cuanto a noble. Que venga el rey y vea la pasaminería que lleva. Eso, que venga el rey. O sea, yo soy un noble de alto estándar. Eso. Pero como tengo complejo de inferioridad, mi capilla y yo es un poco más grande. Por eso... Bueno, aquí vemos claramente una túnica para un rey, ¿vale? Donde se utilizaban muchísimo los tejidos de brocado, ¿vale? Brocados, alamascados, pasaminería... Todo esto viene influenciado por la sociedad árabe que vivía en España. Incluso se comerciaba con Oriente Próximo. Entonces, esto pasaba aquí en España, lo de incorporar pasaminerías y brocados. Y también pasaba en Europa, porque claro, no eran tontos. Veían a un rey español con esto y decían, oye, aunque seamos grises, nosotros también queremos algo de pasaminería. ¿Vale? Entonces, aquí nos encontramos un peyote. Nos encontramos la túnica, encima el peyote. También todo labrado. ¿Vale? Con pasaminería. Y la capa, que es igual, de corte circular, ¿vale? Esta es de paño, carece de capucha y se anuda aquí delante. ¿Vale? Como podéis ver, este pequeño detalle de aquí abajo, del peyote, se llama... Esto es un trapeado. ¿Vale? Trapeado. ¿Vale? Y nada, para que nos hagamos un ideal, pues los medievales no eran nada sosos. Se podían hacer, pues, del té para adornar sus prendas, decorarlas así, incluso con unos péscoles también redondos. ¿Vale? Para darle un poco más de alegría a lo que era la moda. Pues pasamos a lo que era un... Un burrito, un burrito. Un campesino, ¿vale? Aquí se asoman las calzas, que era una prenda interior, porque ellos carecían de pantalones. Entonces, claro, eran como si fueran unos calcetines muy grandes y muy altos. ¿Vale? Grandes me refiero a que son bastante anchitos. Es como un calcetín, lleva pie y todo. Si se quitara el zapato podríamos ver que es un empeine, ¿no? ¿Vale? Y se ajusta hasta aquí arriba. Aquí arriba había un agujerito por donde pasaba un cordón que se anudaba al calzón. ¿Vale? Después, sobre estas prendas, iba otra vez la salla, la salla autónica. La camisa iría, que es una camisa interior, ¿vale? Holgada, de lino, de algodón, siempre de fibras naturales. Y ya está, después la crespina, que era para taparse el pelo y protegerse de las orejas y todo. Y ya está, y se anudaba con un pinturón. Y eso es como vestía un culito. Y ahora las damas. Y ahora las damas. A trabajar. A ver. Las damas, por favor. Bueno, pues aquí tenemos tres damas. Tenemos a doña Constanza, ¿vale? Que sería, pues, la representación de una noble. No, no es tranquilo. La indumentaria femenina consta más o menos igual que la masculina. No había mucha diferencia entre prendas. ¿Vale? Por lo menos hasta el siglo XIII. En el siglo XIV, la indumentaria masculina con la femenina se independizan y cada uno utiliza distintas prendas. Empezamos. Bueno, ellas también utilizarían el mismo tipo de calzas, pero un poco más cortas, que irían más o menos por debajo de la rodilla y anudadas. Igual que el hombre, pero más cortitas. También llevarían un tipo de calzón, ¿vale? A modo de bragas. Y sobre todo eso, iba la camisa, una camisa interior que era de la misma largaria, que es la túnica esta, y sobre eso iría ya la túnica. ¿Vale? Esta es una túnica normal y corriente. Como es de reina, pues es de seda y todo. Bueno, después sobre la túnica esta iría el peyote, todo ribeteado con pasamanerías y pasamanerías brocadas. Y la capa. La capa iría igual para todos, de corte circular, y de más o menos, pues sobre unos tres metros de tela utilizada. Después, aparte de esto, un complemento muy característico para las mujeres, era el pelo. Todas las mujeres que no estaban casadas podían llevar el pelo suelto y al descubierto. Podían adornarlo con unas diademas o con alguna quirnalda de flores que hemos visto por ahí y en muchas películas. En el momento que se casaban, tenían que taparse el pelo. ¿Vale? En ese periodo histórico, no nos diferenciábamos mucho solamente en ese aspecto de la cultura que vivía en España. Por eso, vemos que nos inspiran un poco a los turbantes árabes que llevaban las mujeres. Pero es por ese sentido, porque claro, la mujer al casarse, se tapaba el pelo. Y eso era también un signo distintivo de decir al otro que yo estoy casada. Bueno, la prenda más básica en cuanto a tocados, era el velo. Espera, que me ahogo. Llevaro todo el rato. Era el velo, ¿vale? Solía tener, pues, independientemente de metro y medio, un metro, y del ancho, pues, también dependía. Podía estar cortado también en forma circular u ovalada. ¿Vale? Se colocaba directamente sobre la cabeza y se enrollaba como un turco. Podía pasar así también. Y sujetado con estas cintitas. Con estas cintas o diademas más rígidas o más blandas. ¿Vale? Mira, gira. Por detrás, ¿ves? Es una manera muy sencilla de ponérselo y de cubrirse el pelo. Echa igual, lo lleva más o menos igual. Y este es de gasta. Esto es de algodón semitransparente. Podían ser o opacos o semitransparentes. Las mujeres de alto standing, mujeres de reyes, de nobles, pues, utilizaban tejidos más, más bonitos. Incluso de colores. Como vemos aquí. También podían llevar las mujeres un tipo de, aparte de las diademas, un tipo de sombrero que se llamaba, costaba de una copa muy baja y también tenía la copa. ¿Veis aquí? Está tapado. Incluso había otros que están destapados de aquí arriba, a modo de diadema, pero siempre con la copa alta. Incluso podían estar adornados con pasajera, con brocado, etc. Depende siempre de la condición social de su usuaria. Y nada, bueno, pasamos de la indumentaria femenina de nobles a las... A las curritas. A las curritas. Era totalmente igual. Costaba de la túnica, igual que el hombre, que la mujer noble, y nada, y el peyote. ¿Vale? Lo podéis ver aquí. Y es una prenda que está con un corte más o menos de base, sin mangas. ¿Vale? Está igual. Y también se ajustaban al cuerpo con este tipo de encordado. ¿Vale? Para entallar la figura y para podérselo poner. ¿Vale? No tenían cremalleras, no tenían botones en ese momento, entonces lo tenía que ajustar de alguna manera. Los botones ya vienen en el siglo XIV, que ya pues, poquito a poquito, pues ya vamos avanzando. ¿Vale? Y nada, y así a grandes rasgos, pues eso es una pequeña introducción. Bueno, gracias a todos y perdonadme por que... Gracias. Muy bien, yo ya me quiero, no quiero irme sin tener que nombrar a dos personas por las cuales estamos aquí. El primero es Inocencio Galindo, que todos aquellos que lo conocieron sabrán que era una de esas personas que dejaban huella, a mí por lo menos me dejó huella, porque era una persona tan humilde como generosa y que él realmente quería que en Villena hubieran recreaciones de este tipo, que se veía realmente como era porque para bien o para mal nuestras fiestas de Moro de Cristiano fueron los primeros que investigaron la Edad Media, pero le hicieron como pudieron, con lo que tenían. Y hoy en día las fiestas de Moro de Cristiano se han convertido en un ser con identidad propia. Entonces, tratar de trasladarlo a la realidad es una completa estupidez. Así de sencillo. A mí muchas veces me lo preguntan ¿qué te parece? Y siempre le digo lo mismo. Las fiestas de Moro de Cristiano tienen que ser entendidas desde dentro de las fiestas de Moro de Cristiano. Y tienen 150 años. O sea, no les pasa a explicar nada. Entonces, esto es nuestro pequeño particular homenaje a Inocencio Galindo porque gracias a su idea estamos aquí. Y por supuesto, la otra persona que no puede estar aquí porque con esto de las crisis y demás está trabajando en Portugal es Antonio Soriano el cual de alguna manera nos ha enmarronado a todos. Cuando venga le explicaré cómo se usa una espada. Y por lo menos, nada más. Si quieren ustedes hacerse fotos o hacer preguntas estamos a su disposición. Así es que muchas gracias. Un aplauso para mis amigos que nos han aquí Meritiana, de Montes, de Argoi, de Albacete. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!